Atrévete a pensar diferente. Recientemente me han propuesto y ha surgido que hablemos sobre múltiples temas. Por supuesto, el jurídico, siendo yo profesional del derecho, es el principal. Instituciones jurídicas, que si la prueba, que si los procesos, etc. Pero también aspectos jurídicos, políticos, económicos, que si bien no son los que yo he atendido desde mi preparación académica, son algunos que podemos abrazar desde las reflexiones generales, como ciudadano, como persona que piensa. Ideas como las de democracia, la de voto, la de ley, la de autoridad, la de presidencia, hay que someterlas al más profundo escrutinio y ver cómo van en estos tiempos. Es por ello que para poder entender un poco por qué pensar diferente, voy a poner tres reflexiones e invitarte a analizarlas. La primera de ellas es la relativa A. Hay que pensar fuera de la caja. ¿Cuántas veces nos han dicho hay que pensar fuera de la caja? Y nos han presentado una imagen como esta. Pues resulta que si pensamos así, hay personas que válidamente pudieran decir eso es trampa. Y si pudiera ser en efecto una trampa, porque si vemos esta forma en la cual se resolvió, dice que pensando fuera de la caja, era para oponer o presentar una postura distinta a la que las normas estaban previstas. Como respuesta de esto, seguramente la otra parte va a decir, bueno, yo también pudiera hacer esto. Es decir, que pensar fuera de la caja va a conllevar negar las normas que rigen una interacción. Y esa es la primera reflexión. Pensar fuera de la caja no necesariamente nos va a hacer alguien mejor. Puede impulsarnos a pensar situaciones y resultados distintos al deber ser. Sí, a la trampa. Vemos muchas sociedades en las cuales la viveza es la máxima. Entonces vemos que no avanzamos, no generamos valor. Por el contrario, es miseria lo que vamos a ver. Vamos ahora con la segunda de las tres reflexiones. Aquí tengo tres pequeños vasos. Los tres primeros están llenos y los tres segundos están absolutamente vacíos. Te voy a poner una prueba. Puedes tomar cualquiera de estos vasos y hacer con él lo que sea. Uno solo. Y vas a ponerlo, ubicarlo, hacer lo que tú quieras de manera tal de que quede uno lleno, uno vacío, uno lleno, uno vacío, uno lleno y uno vacío. ¿Qué harás? ¿Qué harás? Si quieres pon pausa para que analices y pienses esta situación. Entonces, ¿estás listo? ¿Pensaste qué hacer? A ver. Aquí, la solución. Y listo. ¿Viste? Uno lleno, uno vacío, uno lleno, uno vacío, uno lleno y uno vacío. Es que nos han metido en la cabeza a lo mejor que el vaso y su contenido son una sola cosa. En este momento, en esta reflexión, no estamos rompiendo las reglas. Y por el contrario, sin incurrir en trampas, solucionamos el problema. Es decir, cumplimos con la misión que nos fue encomendada. Muchos dirán, ah bueno, qué sencillo, así cualquiera lo hace. Y eso nos lleva a la tercera reflexión. Por supuesto que una vez resuelto el acertijo o la prueba, qué fácil, todo el mundo puede hacerlo, todo el mundo pudo haberlo hecho. Pues resulta que hay unos casos en la humanidad que recogen algo muy parecido. Vamos a trasladarnos a la Florencia del Renacimiento. Resulta que estaban construyendo una obra majestuosa. El domo. El domo a la catedral de Florencia. Y cuando llegaron al momento de construirlo, nadie podía hacerlo. Es que la tecnología jamás se había puesto a prueba para una obra tan magistral. Llamaron a todos los pensadores, ingenieros y arquitectos del momento. Para que propusieran soluciones. Llegó un señor, Filipo Brunelleschi. Y dijo, yo asumo ese reto. Bueno, señor Brunelleschi, ¿y cómo va a hacer? Bueno, yo lo voy a hacer. Pero, ¿cómo explíquenos? Yo no se los puedo explicar. ¿Cómo pretende usted que le demos esa misión sin siquiera explicarnos? Ok, dijo Brunelleschi. Yo les voy a poner una prueba y si ustedes la cumplen, yo les digo cómo voy a hacer. Y resulta, ¿qué hizo? Bueno, agarró un hueito como este de gallina y le dijo a las personas, si ustedes lo ponen aquí así, paradito, yo les digo. Por supuesto, la gente intentaba hacer lo siguiente. Lo ponía y se caía. Lo ponía y se caía. Lo ponía y se caía. Nadie pudo. Dio una ronda hasta que llegó Brunelleschi e hizo lo siguiente. Lo astilló un poco y lo puso allí. Ah, por supuesto. No nos dijiste que podíamos hacer eso. Es que después de que yo lo hice, cualquiera puede hacerlo. Ese mismo proceder se le atribuyó a Colón, que le decían, bueno, tú llegaste a las Américas o a la Nueva Tierra. Recordemos que él no sabía que había llegado a un nuevo continente. Cualquiera pudo haberlo hecho. Y él dijo, bueno, igual. Agarró un huevito y dijo, bueno, póngalo aquí paradito. Y nadie pudo. Después de que dio toda la vuelta, llegó Colón. E igualmente. Y vamos a ver. Y allí está. Y de ahí viene la expresión el huevo de Colón. Es decir, después de que alguien lo hace, es muy sencillo que todos los demás sigan haciéndolo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con que hablemos de derecho, de democracia, de elecciones, de fuentes del derecho o temas de economía, temas de finanzas, temas sociológicos o cualquier otro? Que a veces nos dejamos llevar por un pensamiento dogmático, por supersticiones y nos cuesta pensar de otra manera. ¿Cuál es mi invitación? ¿Cuál es mi petición? Atrévete a pensar diferente. Es más. No pienses diferente. Simplemente atrévete a pensar. O más allá. Simplemente niega que alguien más piense por ti. Dicho esto, en cuanto a estas tres reflexiones y la petición de que te atrevas a pensar, a pensar diferente. O a simplemente pensar. O mejor aún, negar de que alguien piense por ti. Es lo que debemos tener en la mente para poder enfrentar y para poder abordar todo esto que vamos a tramitar en estos días. Pensar sobre las fuentes del derecho. ¿Quién manda? ¿Quién no manda? ¿Quién obedece? ¿Quién es el titular del derecho y quién es el obligado? Y así como estas, muchas otras formas que inciden en la interacción social. A ver, ¿tú qué piensas de estas tres reflexiones? Y por supuesto, hay muchas otras que esperemos no sean necesarias para empezar a pensar por uno mismo.